Buenas gente, hoy sí que vamos ya por el Batman de Michael Keaton como última figura, la cuarta de este Batman Day del 2019. Vemos la intro y os la enseño. Bueno, pues como veis está abierta, esto ya es una figura de segunda mano usada. Y ahora veremos unos problemillas que he encontrado. Que el dueño muy amablemente no me comentó. Pero bueno. La caja es muy chula. Esta parte del logo. No sé si aquí se aprecia este brillo. Es rugosa. Todo lo demás es liso. Y esto de aquí es rugoso. Y bueno, por aquí vemos toda la gente que ha trabajado en la figura y... Todas esas cosas. Licencias. La abrimos. Aquí pues un panel muy chulo. Y aquí ya está la figura. Viene completa. Tiene todas las manos, todos los accesorios. Algunos están sin tocar. Vamos a sacar. A ver. Aquí abajo. Lo que lleva son los conectores extras. Porque, bueno, en algún vídeo me ha pasado, ¿no? Que al quitar una mano se me ha partido. No se me ha partido alguno. Entonces, los guantes con su dibujo. Y aquí tenemos la figura. Y el primer problema que tengo es este. Y la cosa es que lo primero que me dijo fue Ten cuidado con esto porque se rompe con mirarlo. Vale. Perfecto. El problema es que, bueno, a mí me da la sensación de que esto Voy a ponerle un poco de luz. De que esto había estado pegado. Con un superglue o con lo que sea. Y sí, yo tuve cuidado de no darle ningún golpe ni nada. Pero se terminó cayendo. Se cayó porque el pegamento se ha pasado, por lo que sea. Y no me di cuenta. Porque yo estaba pendiente de que, como no le estaba dando ningún golpe ni nada, Pues no tenía por qué perder ningún pincho. ¿Vale? Y bueno, que me podría haber avisado que estaba pegado. Ahora se cayó el pincho. Yo no estaba atenta. Y ahora no tengo pincho porque no sé dónde se cayó. Y lo he perdido. Así que fantástico. He visto por internet unas... Como una especie de armaduras, ¿no? Que vienen con unos brazaletes tipo estos. Solo que los pinchos son totalmente diferentes. Más grandes o más anchos o más cortos. Que podría, pues, hacer un apaño y sustituirlos. Para que quede guay. Pero bueno, ya veremos a ver qué es lo que hago. Luego, otras cositas que he visto. Es, por ejemplo, esto. Lo veis ahí brillar. Eso da la sensación de que él ha pintado con rotulador. Porque tiene algún tipo de... De roce, de falla. Aquí tenemos otro puntito. Aquí tenemos pintado esto. Aquí también parece que en el hombro le ha dado. A ver, este tipo de cosas. Pues se dicen. No puedes decir está en perfecto estado. Porque eso ya no es perfecto estado. Eso está claro. Pero bueno. Y no he visto más. Bueno, sí, mira, aquí. Este lo acabo de ver. Aquí un poquito en la ceja. Parece. En la otra también. Y no sé ahora mismo si tiene algo más. En fin. La goma está bastante bien conservada. Porque he visto algunos. No en especial de este. Pero sí de Christian Bale. Que también son así ropas gomosas. Porque esto es ropa. ¿Veis cómo se mueve? De que se terminan deteriorando con el tiempo. A ver, las gomas. Pues es lo que tiene. Que son gomas y se pasan. Al final. Bueno. La cara es increíble. Y se puede sustituir. Por otras dos. Otras dos bocas. ¿Vale? Me lleva en sí una cabeza como tal. Y esta de aquí. Ahora lo miraremos. Voy a dejarlo aquí. Quietecito. Que no se escoñe. Que solo faltaba eso. Que se escoñe. Bueno. Más cosas. Las botas son. Son muy chulas. El diseño. Lleva la cámara de aire. Porque eran botas Nike. Las de la película. O sea. Botas no. Eran bambas Nike. Y se ve la cámara de aire aquí. Le han hecho hasta eso. Está muy guay. Y aquí lleva el logo. De Batman. Bueno. Vamos a ver. Más cosas. Aquí lleva un montón de accesorios. Que no recuerdo exactamente. Para qué eran. Este sí. Porque este es el Batarán. Que tenía en aquella película. La pistola de pinchos. Esta es una pistola doble. Que utiliza para. Para disparar entre dos paredes. Y hacer como de tirolina. Esto no recuerdo qué es. Y esto de aquí. Este control remoto. Tampoco me acuerdo. Este sé que era para llamar al coche. Este me acuerdo que era para llamar al coche. Hace mucho que no veo la película. Tendría que revisionarla. Y aquí tenemos pues. Una cuerda con unos ganchos. Que está. Que está sin tocar. Y esto que tenemos aquí. Esto. Es lo que sirve para mover los ojos. Porque los ojos se le pueden mover. De posición. Que también lo enseñaré ahora. Más cositas. Aquí nos viene la capa. Que lleva un velcro. Por dentro es. Así como más brillosa. Como si fuera raso. Y por fuera imita. Bueno no sé si es cuero. Yo diría que no. Imita al cuero. Estas cosas. ¿Vale? También se terminan rajando. Con el tiempo. Porque se van secando. ¿Vale? Todo ese tipo de cosas. Entonces. Aunque no sea una piel. Una piel. Natural. Que sea piel sintética. Se le puede dar. Con un poco de crema hidratante. A poder ser sin perfume. Que no pasa nada. ¿Vale? Lo que eso hace es. Que se hidrata. ¿Vale? Y. Y. Y evitas que. Que se vaya rajando. Por tener alguna. Determinada posición. O bueno. Que al final se termina como despeluchando. Lo sintético. Si podemos alargar un poquito más la vida. Pues. Genial. Yo al. Al terminator que tengo. ¿Vale? Que tiene un traje así. Bueno. El negro tipo de cuero vinilo. Se lo. Lo hidrato con crema. Con crema hidratante normal. Ni vea. O la marca que queráis. Y eso. A poder ser que no tenga perfumes. Y. Bueno. De momento está bien. Ya lo tengo. No sé. Unos cuantos años. Y no. No le han aparecido grietas. Y aquí tenemos. La base. La base. La pegana. El stand. Como lo queráis llamar. Y. La licencia. Y la base. Tiene algo muy chulo. Que es que tiene luz. Vale. Tiene el mismo logo que viene en la caja así rugoso. Con el nombre. Y esto son luces. Donde estaba. Aquí atrás. Aquí lleva el botoncito. Y ilumina la figura. Es muy guay. Esto se encaja aquí. Y. Ahí está. Que encaja súper bien. Y aquí, pues, ponemos nuestro Batman. Ahí está. Y con las luces, pues, lo iluminas un poquito. Y ahora vamos a probar los ojos. Cabeza fuera. Vale. Perfecto. Y se abre por aquí. Esto lleva un imán, bueno, lleva dos imanes, la cabeza. Y aquí dentro podéis ver los ojos. Bueno, entonces con esto se mueven. No sé si lo veis con el... Ahora. Ahí está. Perfecto. Esto encaja ahí y se mueve. Y la boca, bueno, prefiero darle así un poquito y sale, que también lleva como un imán. Y le encajamos otra. Ahora, pues, nada, le ponemos la cabeza. Ya está. Y lo que vamos a hacer es ponerle la capa. Y, pues, ya tenemos la capa puesta. Y así es como nos queda. La verdad es que queda muy chulo. Y así es como nos queda muy chulo. Ya me pensaré si le cambio... Esto es postureable. Un poco. La capa parece. No sé si es... Si. Se puede... Llevar aquí un alambre en la costura. Para poder... Darle... Darle forma. Y bueno, esta era... La otra figura. Bueno, la otra no. La última figura que me quedaba por enseñaros del Batman Day. Aunque tiene sus cositas, pero... Queda... Queda muy guapa. Y ya no me queda nada más que enseñaros, no. Pues este era el vídeo para hoy. Si os ha gustado darle like. Suscribiros al canal para ver más contenido. Y nos vemos en otro vídeo. Adiós. Adiós.